¿Qué es el movimiento de Ayotzinapa? En la formación política habrá borregos que van siguiendo siempre a alguien que los va iluminando delante, pero donde hay formación política existe la intención de que la gente se empodere, de que los pueblos, los jóvenes, las mujeres, los hombres tomen para sí participación. Donde no hay formación política se tiene a la gente como objetos, donde hay formación política se tiene a la gente como sujetos de cambio y eso contribuye a la articulación, a la adquisición de una visión mucho más amplia, saber que más allá de nuestros movimientos hay gente también luchando. Gracias. Gracias.